La Procuradora Ajunta Gini Brenice acaba de afirmar que el caso Calamar ha sido el caso más complejo hasta el momento. La Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Brenice, aseguró que el presunto entramado de corrupción Calamar es el caso de más complejidad hasta el momento, por ser una red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país. Jenny Brenice explicó que desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para sustraer fondos millonarios del patrimonio público. Asimismo, Jenny Brenice le recomendó a las personas que antes de evaluar el expediente acusatorio que se tomen por lo menos la responsabilidad de leer bien los cargos. Asimismo, además agregó que es una acusación con prueba suficiente para decir que podría ser sobreabundante para esta etapa del proceso, por lo que se tiene la plena seguridad de que el caso será declarado complejo. La magistrada se expresó en estos términos al salir de la sala de audiencia donde se intentó conocerle la medida de coerción a los imputados Gonzalo Castillo, el ex ministro de Obra Pública, así como al ex ministro de la Presidencia y Hacienda José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigación para red de criminalidad organizada porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región y en ese sentido el Ministerio Público sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas de lunes a lunes ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción. Más que su tentado, más que acreditado, comprueba que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos. ¿Por qué no se está llenando, no se está llenando, no se está llenando, no se está llenando? Es una investigación que está abierta, ustedes saben que nosotros no damos mayores detalles en esta etapa, pero es una investigación que está abierta. El Ministerio Público no revela la estrategia de investigación de sus procesos, lo que nosotros sí le podemos decir que es una investigación que es compleja, es una imputación que es importante que las personas, antes de evaluarla, se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputado en este caso. ¿Cuántos signos de caso, doctor? Hay delitos graves, pero no es etapa para estar hablando de cuestiones que son propias de una etapa más adelante de la invertida. No hay forma de que no sea declarado complejo este proceso, esta red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público. ¿Qué es lo que me involucraron en el pedido en la semana de 80 años? ¿Qué es lo que se hace a través de la semana? ¿Es cierto? La persona que haya cometido delito y que tenga prueba, el código no excluye a nadie de ser imputado. Gracias. Permiso. Permiso. Sácalo, sácalo por aquí. Hasta este momento están sido todas las informaciones obtenidas, más adelante lo mantendré informado, he notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. Gracias. 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 Gracias.